Música 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 Jejey, pero que onda amigos, como están hoy Todo bien, todo fino Los saludos amigos, Luis Echera, trayéndoles Un nuevo video a este humilde canal Bienvenidos a un nuevo Video, donde les enseñare Cinco palabras o frases Que más usamos los venezolanos Bueno mi gente Antes de empezar, te invito a quedarte Hasta el final, y si te gustó Suscríbete a mi canal y pulsa la campanita De notificaciones, para estar pendiente De mis demás videos Y tampoco olvides de suscribirte a mi nuevo canal Que he creado junto a mi pana Kevin Los pros, aquí abajo Le dejo el link del canal Y tampoco olvides de seguirme En mis redes sociales, y bueno mi gente Sin más nada que decir, empecemos el video De una vez Cinco TIRAR Esta palabra la usamos Para referirnos al acto de procrear Coger Meter el Por el huequito Oye mi amor, está muy buena la fiesta ¿Verdad? Y si mi amor, está muy buena la fiesta Dame un trago Que estoy prendida Mi amor Oye, está muy bonita Sabes Tengo ganas de tirar Vamos mi amor Vamos Yo también estoy caliente 4 Balurdo La usamos para referirnos A algo Muy ridículo Falto de gusto En su forma de ser Algo de muy mala calidad Fuera de onda Mano, mano Escucha esta canción Que está de moda Escúchala Es muy buena Escúchala, escúchala Hombre, mano Que canción tan balurda Vale Esa es la canción más balurda Que he escuchado en toda mi vida Número 3 JALAR BOLAS Esta frase venezolana Se utiliza como una expresión vulgar De aludar Alagar exageradamente a alguien O Tratar de Persuadirlo De forma Salamanera O insistente Esto no tiene que ver Con jalarle los testículos a alguien Porque Ya eso sería algo Doloroso pues Bueno mi gente Déjenme decirles que soy Chavista de corazón Y amo a mi comandante Maduro Gracias Maduro por tus bonos Y por tu clave Te quiero Maduro Quiero la revolución Porque Leales siempre Traidores nunca Ya, ya ¡Viva la revolución! Pero vale Pero que tipo tan Jalabolas Está pasado de jalabolas 2 Parar bolas Esta frase La usamos Para referirnos A la acción De prestar atención Hacer caso a algo O a una persona Mano Te comento que Se fue a una fiesta Y conocí una chama Que estaba muy bonita Era demasiado hermosa Y No se comenzó a hablar Con ella Y comenzamos a hablar Con nuestra vida Y lo otro Y aquel Mano ¿Me estás parando bolas? No mano No te estaba Prestando atención ¿Qué me estás diciendo? 1 Maduro Coño a tu madre El fin amigos del youtube Espero les haya gustado este video Si es así Regálame un like Y suscríbete al canal Y pulsa la campanita De notificaciones Para estar pendiente De nuevos videos Bueno mi gente Sin más nada que decir Me despido Los saludo a su amigo Luis Echera Y chao cheo Nos vemos en mi próximo video Mi gente Bye bye Cuídense pues Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!